Los Ángeles del Infierno 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 Hoy llegaron al Ecuador para traernos toda la energía del rock pesado En los años 80 los Ángeles del Infierno se convirtieron en la banda más popular del heavy metal en español Sus letras y canciones hablan de mundos de terror y oscuridad De mundos infernales Mundos que no están tan lejos de nuestra realidad Mientras firmaban autógrafos en su visita al Ecuador Les preguntamos el porqué de su nombre Los Ángeles del Infierno es el nombre de los Ángeles del Infierno Los Ángeles del Infierno no van a ser tan malos Y con toda su furia le cantaron al dinero Mientras miles de jóvenes ecuatorianos correaban sus letras El infierno es el nombre de los Ángeles del Infierno es el que se convirtió en la banda más popular del infierno El de gafas y pañuelos es Juan Quien ha estado 15 años en la banda Y Roberto quien además de tocar la guitarra y componer la música Completa esta trilogía infernal Los Ángeles en su visita a la televisión Nos contaron de las buenas y de las malas épocas Ha habido fases en Ángeles alcohólicas Terriblemente alcohólicas Desmadres sin pan Drogas Etcétera, etcétera Nosotros hemos ido a colegio Y lo hice ayer en un vato a los niños A darles charlas Que no se droguen La droga es una mierda Eso lo decimos siempre Porque lo sabemos por experiencia Y ahora llevamos ya 7, 6 años, 7 En una época muy desgraciada Nosotros nunca predicamos esas mamadas de discriminación No somos discriminados nadie Entonces, a nuestros conciertos da otro tipo de gente Lo mismo, incluso van tipos con tají corbata Que los he visto yo Chicas fresitas Que luego se van a ver a Luis Miguel También van a ver a Luis del infierno Imagínate, ¿no? No, es cierto Luego se aburre mucho de conciertos de Luis Por eso vuelven a ver Llegaría la hora de salir al escenario Más de 15.000 jóvenes de todas partes del país Esperaban ansiosos para escuchar a sus ídolos Y con toda la potencia y fuerza del metal Entre saltos y empujones Se desató un baile llamado Most Luego hubo momentos Simplemente para cantar a todo pulmón El concierto resultó un verdadero éxito Donde además de los embriagantes ritmos del rock Hubo tiempo para cantarle al amor Y de pronto el espectáculo Sedujo a la gran masa de gente Al igual que en Argentina En demostraciones contra el Fondo Monetario Internacional Mostrar los traseros Se ha convertido en una nueva forma de protestar De algunos de los sectores más radicales de la juventud No usar sostén y levantarse la blusa en público Es para unas chicas grito de liberación Pero será tal vez que los ángeles están saliendo del infierno Para hacer de este mundo terrible en el que vivimos Un lugar más limpio y más humano Hace tres segundos de arriba abajo ya fue el pasado El presente es ahora mismo, ¿no? Y cada segundo es el presente Lo que venga del futuro no se sabe, ¿no? Pero principalmente Estar a gusto con uno mismo Más tiempo ocupa un enemigo en tu mente Que un amigo en tu corazón No odiar a nadie, no se rencoró Sonreír, eso es muy bueno para el corazón De verdad, vivir de buena onda Que los viejos corruptos No les critiquen a estos jóvenes Que son mucho más honrados Más honestos Mejor gente Que tanto viejo corrupto Que ha destruido este país Ya viene Ricky Martin enseguida ¡Gracias! 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 Gracias.